Los abortistas dicen que el aborto es un procedimiento muy seguro, pero cuando se desmembra un niño dentro del vientre de la madre, siempre quedan huesitos o pedazos de tejido que pueden infectar a la madre. ¿Y qué hablar de los problemas emocionales? Si a ellos no les importa asesinar a un ser humano dentro de tu vientre, menos les importan tus problemas emocionales. Un bebé, no siempre que es abortado, muere, muchas veces permanece y nace vivo y luego los remata. Amigos, eso es una forma de asesinato. El asesinato está condenado por Dios. Elegimos ser profesionales de la salud para cuidar, acompañar y proteger la vida de todos. Si están pensando en nosotros para practicar abortos, no cuenten conmigo. Cada madre importa, cada hijo importa. Por el derecho a la vida, dile no al aborto. Amigos, eso es una forma de asesinato.